SIN FRID, SIN FRID, SIN FRID, SIN FRID, EL VICEP. NO DEMgrid, NO DEMBO NO ES You esto! those v juegues, FI. ENCÓMO, SIN FRID. SIN FRID El chute. ENCÓMO, SJ الأmond estás! Que elton istobra, su gaios! ¡Gracias! 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 Estos son, esos son, los que chingan la nación! ¡Gracias! ¡Gracias, puentes! ¡Juevos! ¡La democracia muere! ¡El pueblo se enalrece! ¡La democracia muere! El pueblo se enardece La democracia muere El pueblo se enardece La democracia muere El pueblo se enardece ¡Un repudio total al cabo electoral! ¡Un repudio total al cabo electoral! ¡Un repudio total al cabo electoral! El pueblo votó y Peña no ganó ¡El pueblo votó y Peña no ganó! ¡El pueblo votó y Peña no ganó! ¡Fue la Peña! 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 ¡Venga, el presidente, el gobierno del presidente! ¡El gobierno votó y el gobernador ganó! ¡El pueblo votó y el gobernador ganó! ¡El pueblo conciente según la contingente! ¡El pueblo conciente según la contingente! El pueblo consciente se une al contingente El pueblo consciente se une al contingente El pueblo votó, ya que es malo el ganó ¡Fue la peña! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están todas las cámaras? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Fuera Peña! 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 Es para allá. El pueblo consciente se une al contingente. 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 Gracias, ¿a dónde estás? ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!